Vamos a aprender un poquito. Este es un teclado de membrana. Como pueden ver, aquí están las teclas. Ahora, pues, dejó de funcionar. Y dirán, ¿por qué no le cayó agua ni nada? Bueno, se queman. Estos se queman. ¿Cómo podemos observar aquí lo quemado? Aquí ven cómo cambia, se hace más oscurito. ¿Y por qué? Estas líneas que están oscuras, normalmente aquí está la... W, A, S, D. Aquí la de no tanto, pero... Aquí están las... Las combinaciones de las teclas. Y obvio son las que usamos más, ¿no? Para cuando jugamos. W, A, S, D. Aquí está el A, el 1, el 0, el mayúsculas, el escape. Podemos ver aquí, las pistas que se ven más oscuras. De más clarito a más oscuras. Entre más arriba son las teclas que menos se usan. Entonces, aquí podemos ver todo el recorrido. Y, pues, están quemadas. ¿Cómo sé que están quemadas? Ah, con el multímetro lo pongo en modo continuidad. Y, pues, nos debe de funcionar cuando... O sea, debe de haber continuidad cuando funciona todo bien. Obvio. Entonces, vamos a hacer una prueba, a ver si puedo con una sola mano. Que no lo creo, ¿verdad? Pero miren. A ver. Vamos a ponernos aquí, en la tecla de escape. Ok. Y... No voy a poder. No voy a poder dejar ver. Un momento. Ok. Algo escucharon, ¿no? Ahí está sobre la misma pista. Nos dice que hay continuidad. Ahora. Si me paro acá abajo, en la pista. Ahí sigue habiendo continuidad, ¿no? ¿Ven que estoy en la pista? Continuidad. Ahora si me voy más abajo. No me muevo nada más de nuevo, para que vean. Si siga habiendo continuidad. Ahí está, ¿no? El tip. Ahora si me voy más abajo, pasándolo a negro. ¿Ven? Ahí. Ahí toco la pista. Y ya no hay continuidad. Toco más abajo, en otro pedazo de la pista. Y ya no hay continuidad. Vamos a... Vamos aquí otra vez, para que vean. No les digo que es algo muy complejo. Así. Entonces, pues ya. Este está... Está quemado, pues ya no vale la pena... Pues, repararlo. Y aún así, si estuviera ahora como repararlo, Necesita un tipo de... Pues, no sé. Un lápiz. Que haga contacto así delgadito para repasarle encima. A todas las pistas. Miren, acá también está más oscuro. Este oscuro es obvio. Está quemando. Se van quemando. Se van desgastando por el uso. Entonces, pues ya. Teclado. Es el segundo teclado. Que reviso hoy. A la basura. Soy Amigo SuperÚnico Josh. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.